Hola gente, hoy vamos a hacer un hard reset de nuestro celular Samsung, el modelo es el Galaxy S6 Edge+. Si se dan cuenta aquí en la parte trasera nos dice el modelo. Para hacer el hard reset vamos a oprimir el botón central o inicio, enseguida el botón de subir volumen y enseguida el botón de encendido. En cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuar manteniendo el botón central o home y subir volumen. Ahí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este pequeño robot. Aquí es cuestión de esperar. Y en automático nos va a aparecer este submenú oculto. Con la tecla de bajar volumen o botón nos vamos a desplazar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset. Y con botón de encendido la seleccionamos y nos bajamos a la palabra Yes para confirmar el borrado. Y oprimiendo el botón de encendido. Aquí esperamos. Una vez que termine nos va a volver a mostrar el menú. Ahora nos vamos a desplazar a la opción llamada WIPI Caché Partition y con botón de encendido la seleccionamos. Y ahora nos bajamos la palabra Yes y con botón de encendido seleccionamos y confirmamos. Y listo. Y aquí solamente nos falta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido. Teniendo seleccionamos la opción Reboot System Now. Y listo compañeros. De esta forma se hace el hard reset en nuestro teléfono Samsung Galaxy S6 FG+. Si les fue de utilidad este videotutorial les invito a que se suscriban a mi canal TutosGJ2. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias.